Gracias Carla, nos encontramos aquí en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche. A horas de la mañana, 9 y cuarto de la mañana, fue trasladado Ovidio Zúñiga, uno de los imputados en la causa Arbos, fue trasladado al penal de Esquel. Vamos a compartir primero la nota que hicimos. Apenas había sido trasladado Ovidio Zúñiga con Rosa Negrón, la secretaria general de Udgra. La verdad que situaciones encontradas en la parte humana y en la parte institucional. Lo único que puedo decir en la parte institucional, que el reconocimiento que Ovidio se ha llevado en el día de hoy, es el permanente que tenemos nosotros hacia él, y quien te habla, más allá de que soy la secretaria general, nunca voy a desconocer que de la mano de Ovidio en la militancia, nosotros llegamos a los lugares que hoy tenemos, y que hace que esta organización, este sindicato, esté sólido, fuerte, para seguir. Para seguir en esto que nosotros tenemos, en estas convicciones de que es la defensa y los derechos de los trabajadores. Les guste o no las formas de uno o del otro, nosotros tenemos una sola ideología, que es la de la defensa de los trabajadores. Lo otro, en la detención en el día de hoy, cuando él se entrega, era como lo tenía que hacer, y no como quería la justicia que se haga, como si fuese el delincuente buscado más grande de San Carlos de Bariloche. No lo iban a sacar a las 11 de la noche, sin siquiera el cepillo de dientes, como hicieron con los otros compañeros, y la verdad, con errores y sin errores en todo, ninguno de estos hombres se merecían tanta humillación. ¿Para qué? Para quedar bien y para demostrar un rol de la justicia, que es injusticia realmente. Bien, Carla, ahí pasaba entonces Rosa Negrón, secretaria general del gremio Udgra, minutos después de haber sido trasladado Vido Zúñiga al penal de Esquel. Continuamos con más información. Carla, nos despedimos de aquí, de San Carlos de Bariloche.